Alex, Alex, ¿me escucho? ¿En qué grupo estás? Sí ¿Entraste yo? Sí Entra naranja Espérate, espérate, espérate ¿Qué está acá? Vamos a mandar para afuera, ya Vamos a mandar para afuera Pa ti, pa ti Increíble La rata como quedamos baby, ya No, la toqué mal we Puta madre Estoy muy nervioso No assembes Verde mierda, vete de acá Ah, que horror No te pongas a jugar ahorita mierda Vamos mierda, vamos mierda Meddy ahora estamos ahí Toma perro, vamos Tiene que hacerle los partidos Aquí tenemos una alita Una alita Mandándole a Vir no se despunta Tenemos posibilidad de mañana Oh no puede ser Pelote mierda el efecto que da No me cagaste Quería hacer mi jugada Que la hice a la Carlota Cuanto va Cuanto va 2-1 No 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 Me regaló un gol No 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 Ay mi madre. La castiguna y la llena. Es un lavasuado. Vamos. ¿Qué te estoy haciendo? Te cruzaste, ¿o? Te estoy haciendo, la puta madre. ¿Cuánto vas? Tres dos. ¿Tres dos? Sí. No, mierda, mierda. ¿Ganando o perdiendo? Voy ganando yo. ¡Oh, qué hice! Ve. 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 Lo bueno que vivir sea hueva cuando juega campeonato, si no me hubiera metido ni violada ya. ¿Cuánto vas? ¿3-3? No, pues estoy pidiendo más golpes. Tranquilo, Alex. Tranquilo, Alex. Vamos aquí para hallar mucho golpes. ¡Cachigadale! 4-2-4-2. Ve. Cardota, vete, vete. Vete, vete. No, no, no. Cardota. No, si ya ganaste hoy. ¿Qué estoy haciendo, la puta madre? Quién será huevado, Alex. O sea, ¿no? Las palabras me dieron mucho. Jajaja. Muy bien. Me metes a mi chanchi y se ve esa hueva. No lo esperaba, lo esperaba. No, lo esperaba de chancho. Vamos el dúo dinámico. ¿Ya? Ya. No puede ser, chanchi. Ah, hoy no lo puedo creer, ¿verdad? Qué estúpido. Ni a saber mucho. Cacota de mierda. Está el pelota ahí. Y eso. Soy chanchi. Oh, tranquilo. Ganando 2-0, tío. ¿Cuánto va? Luces. Dos. Ya me volteé el partido. La carrota, me voy a creer. Vamos, carrota. Te amo. La carrota es mierda. Suerte. Ve. Ahorita me metes el golo, yo soy bien manco. No jodas. Ahorita lo volteas, chanchi. Ahorita lo volteas, ¿sabes? Tranquilo. 18 segundos. ¿Cuánto le falta? Dejate. 18 segundos. Lo voltea, ¿no? Carlota de mierda, ya fue. Déjate por la puta madre. No. No me llega hasta ahí. No lo puedo creer. ¿Te ganó? Sí, 5-2. Sí, chancho eres bien huevón. Es el único que le ha ganado la carrota. Uy, qué vergüenza, wey. Soy yo el Perú del grupo. Chancho salió del grupo ahorita. Le gana a Colombia en Colombia. Le gana a Ecuador y peor gana. Jajajaja. Jajajaja. Puta madre, ya fue yo. Actualizad, wey. Actualizad, wey. Vaya esperanza. Jajajajaja. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van ustedes? Se hizo el tremor. Puta madre, debís de mierda. No Me toca azul creo Ve, ya me puse azul Por donde? Ufff, donde te cago? No voy a tener pie de ti, Carlos, no puedo subir por ti Buena Puedo manejar que va a subir por ti, cabrón No voy a tener pie de chico Andaranja me toca Me hace mierda Por el amor de dios Pero el amor de dios en qué momento se gastó mi turbo no, lo estoy haciendo, se lo regalé te voy a regalar un pollo ¿verdad? No Ok Que pendejo webo Necesitaba de retroceso yo Que rico bol Déjame ir Toma mierda Gol perdiste chanchi Ya se baby Gol perdiste chanchi Has perdido los dos chanchi No 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 El primero Pero ahorita esta perdiendo o no? Ahorita voy ganando igualito Que en la anterior Así que cállense Empieza a sumar Ya ves cállense puta madre No Sanchi Recuerda que ya perdiste Cállate 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 Dame mi turbo No 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 por favor La caja de vir la cagaste De vir de neutra Chacar lo que hace Chacar lo que hace tantos años de mitad Hoy se rompen chanchi Hoy se rompen chanchi Hoy se rompen chanchi No ¿Puunto va? Doces Ooooo Un punto 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 3, 2, 3, 1 ¡Uno de vaso! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es de mierda? ¡Sal de acá! Eres una basura que ha rotado, eso es lo que eres un maldito Jajajaja Eres pico, nada, se me di cuenta ya No, puta madre No volteé la cámara ¡Oye! Puta madre No jodas, no jodas, no jodas, mira ese golpe Puta madre 3, 3 ¿En serio? Bien, chancho, vamos, chancho, vamos, para que no se despunte este perro Uy, chanchico de caos ¿Estás cerca, baby? La madre, sí, ya sé, ya sé que está cerca, me lo regalco ¡Ve! 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 ¡Que puche de mierda! Teca, teca, teca No, no fui, we, no sé ¡Ah! ¡Venga, lejos ¿No te van? ¡No! ¡Se ataque! ¡Ai! ¡Huevón! Me había asustado, we, por allá ¿Qué acabó su partido? No, no, se vi No No, we No jodas, que miedo bro ¿Pero de miedo chanchi? Sal Carlota, sal, sal, déjate No jodas, no jodas, no jodas 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 No jodas No jodas 4A por favor, no se ha resaltado Me perdí, 4-3 Uy, ve, ve Oye chancho, ya que para el uno decirte huevon Huevon, es una cara a la Carlota Bien Carlota, te amo Carlota estudió un piconazo Piconazo